Anoche tuvo lugar un horrible asesinato en el barrio de Incarem, en Jerusalén. Un matrimonio y dos de sus hijas fueron asesinadas mientras dormían. Fue muy duro. Otro miembro de la familia pudo oír y está en la casa de los vecinos. Recuerdo a un niño, con una cara suave. Es una mirada que no se te olvida. ¿Cómo la llaman los libros? ¿Aterradora? Esa es la palabra. A día de hoy, no estoy contento con el caso. Así no actúa alguien que ha matado a cuatro personas. A sus familiares. Podría ser nuestro propio hijo. Entonces, ¿quién ha sido? ¿Qué ha pasado aquí? Cualquier pregunta que se hiciera en busca de un motivo que fuera normal, si es que podemos calificar como normal un crimen como este, nada. Al final del día, te dabas cuenta de que era realmente un genio. Me decía, sé que duele. Nunca vi ni una lágrima en sus ojos. Matar a todo el mundo se planea. No mató solo a uno, sino a los cuatro. Conozco el motivo en el que está pensando. ¿Podría relacionarlo con él? ¿Entendería sus motivos?